la esposa en fórmula. Bueno, pues ya está aquí, ya están aquí, ya llegaron por fin, nos tenías con el Jesús en la boca, Ochoa. ¿Eh? No es, no es albur. Dile lo que dijiste fuera del aire, ándale. Eso me dice en ellos. Qué gusto ver. Yo quiero, o sea, antes de saludarte, yo quisiera hacer una pregunta al público. Sí. ¿Usted se lo imagina en UFC? No, en el octagono, lógicamente no, pues me parten en cuatro. Pero, ¿cuánto dicen? Es la voz. Ochoa. Por favor, tú me compras un plato, diría yo. Todos decían eso ayer, bueno, y este peloncito, ¿qué hace ahí en la UFC presentando The Ultimate Fighter? Pero ahorita que me da toda la información de que fuiste. No, soy gran fanático, gran fanático. Pantaleta negra, tercer. Cinta de aislar. Cinta de aislar. Cinta de aislar, luego, este, Basking Tape, cinta, de todo, de todo. No, no se encanta. Felicidades. Gracias, ¿no? Tú también estás haciendo box ahora, ¿no? Te veo muy, te veo muy, este. No, yo también ando en las artes marciales, ando muy delgadón. ¿Has perdido? ¿Has perdido peso, Jesús? Mucho. Llevo doce kilos. ¿Doce kilos? ¿Y cuántos, cuántos más necesitas? ¿Cuántos más vas a bajar? Yo quiero echarme otros cinco. Casi diez. No, quiero llegar a diez. O sea, ya vas a pasar, vas a evolucionar a galán de telenovela. Antes era galón, era galón. Antes eras galón de telenovela. Estás increíble, chido. William, ya llegué. Agárrate, William. Cuidado. Todos, cuidado ahí. Bueno, Soto. Cuidado. Vienes con todo, Chua. Y con David. Mucho gusto verte. David Orcías. Bienvenido, David. Por recibirnos. No, al contrario, para hablar de los tres tristes tigres tragan trigo en un trigal, ¿no? Tú sabes que nunca lo he podido decir bien. No, ni el caracol, caramelo. Siempre he sido. Caramelo, caracol. No, siempre he sido un actor de muy mala adicción. Digo, dicción. De mala, de mala adicción. 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 Dí. A ver, te digo que se ve malo. Ay, Jesús. Bueno. Vamos a estar, vamos a estar este, a partir del, el viernes estrenamos para prensa, banda, amigos, y qué bonitos caireles tengo, me estoy viendo. No, estás incontenible, Ochoa, de verdad. No, ahora que bajó de peso, se siente ya otra cosa. Te desconozco, ya, ya me pidió aquí, oye, por favor, no me tomen el perfil derecho, que me tomen del izquierdo siempre. Bueno, señor. Encargo dirección de cámaras, por favor. Bueno, señor Guero Soto. El perfil izquierdo. Exacto. Ya pides perfil, ya todo. No, qué bárbaro. Pero bueno, vamos a estar en el foro Shakespeare. Foro Shakespeare, a partir de este martes 5 de agosto y hasta el 26 de agosto, o sea, los cuatro martes de agosto, todo agosto ahí en el foro Shakespeare, a las ocho y media de la noche para que nos acompañen con tres tristes tigres. Es tuya la apuesta, ¿verdad? Sí, yo la escribí. La apuesta, no, la apuesta es nuestra, él le escribió la obra. Exacto. No, tienes razón. De Jaime Estrada, Jaime Estrada y un seguro servidor dirigimos a estos. Ocho ojos presenta. Ocho ojos presenta. Tres tristes tigres de Orsi, David Orsi, para, como debe de ser. Oye, háblanos un poco de la apuesta en escena, porque es como que muy novedosa, ¿no? Hay, bueno, hay este. Pues mira, sí, pues podemos ver que es una apuesta que gracias a Jesús y a Jaime lo hicieron en un espacio poco común, digamos, que es un cubo de tres por tres metros, que se llena como de estas ligas, entonces digamos que la escenografía, el trazo escénico es hacia arriba, ¿no? Hacia el aire, se va construyendo la obra, y se trata de una pareja que se mata mientras dormían. Entonces hablamos de, pues de las parejas en toda situación, mujer, hombre, 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 que claro, ¿no? Entonces, de cómo, de cómo dentro de los problemas de pareja. Sí. No cambia nada la cosa. Nada, hermano, nada. Pues si nosotros lo que decimos es, ¿quién no ha soñado con matar a su pareja, no? Y aquí, yo no. Y aquí digamos que se llega a esa situación. Nunca he vivido, chaval, nunca he vivido, nunca he vivido, chaval, nunca he vivido, 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 nunca he vivido. Por un cepillo de dientes, se desencadena. ¿Quién no se ha peleado por un cepillo de dientes? Ah, ¿verdad? Por una, por una, por una taza de baño arriba, ¿no? Por el control de la televisión y el control de la relación, ya no se diga. Las comijas, así, no. Bueno, me da calor en los pies. De todo eso habla esta obra. Todo eso habla esta obra. Oye, diriges, ¿verdad? Sí, el espacio. A mí me gusta mucho dirigir con jóvenes, sobre todo, no, no, no soy un director. Siempre es así, sí. Pero cuando a mí, jóvenes egresados, pues, o, o para, algún examen en la escuela, o que pueda yo ayudar en una academia, voy y lo hago. Me gusta mucho eso, trabajar con jóvenes que no están tan maleados como uno. Cierto. Cierto, cierto, qué bueno que lo dices. Y es, para mí es muy, muy, es muy vitalizador, de veras, esta cuestión. Y cuando se juntan tres chavos a decirme, tenemos esta obra, no solamente se las montamos, sino que la produjimos también junto con mi esposa, con Eugenia Leñero, que nos ayudó mucho. Y también con la codirección de Jaime Estrada en toda la cuestión física que tiene la obra, porque es mucho, era crear un espacio onírico. ¿De quién fue la idea, Jesús, de crear este trazo? La obra pide un espacio onírico. Esto sucede en un sueño de los personajes. Pues, entonces, si uno se va al sueño tal, como lo dice la obra, a veces es carísimo, o es imposible cumplir, más que nada, al decir, vamos a hacer un espacio onírico, porque todo cabe en un espacio onírico. Todo, no hay límite. Es absoluto, incluso los tiempos son diferentes, es más, pues cada quien sus sueños. Pero es pasas de una escena a otra, como pasaste de un personaje a otro, tú incluso eres otro dentro del sueño, etcétera. Es muy difícil. Entonces nos fuimos a algo verdaderamente abstracto, me explico. Un recurso creativo. Sí, un recurso creativo de crear una especie de jaula, habitación, telaraña. O sea, no sé, donde te vas enredando tú solo y tú solito vas haciendo la telaraña y tú solito te estás matando o se están matando. Quise crear eso, quise crear eso dentro de este espacio con estos tres chavos, pues que verdaderamente me llena mucho de orgullo cuando te llegan esas invitaciones. Yo le doy las gracias a David, a Ema y a Ricardo, los otros dos actores, a Ana. Y que todo, como se fueron colaborando, porque por ejemplo Ana Florencia, que es el acordeón, llegó con su acordeón y así, ¿de qué hago? ¿En qué participo? Pégale al acordeón, mija, primero. ¿Qué sabes del acordeón? Dale. Hizo la musicalización de la obra. Primero, primero. ¿Puedes cantar un tres tristes tigres? ¿Cuál de los tigres? Bien, ya, por fin, señor. Ya pudo el tres tristes tigres. Y somos del norte, de la ciudad. Exacto, de satélite. Está buenísimo, está buenísimo. Mauro Babuni, es el vestuario, que es un diseñador que estuvo en Project Runway hace como unos años, y es que es como este tipo de pijama sobrepuesto con bóxer. Entonces, cada uno fue colaborando a los tigres de la manera que quiso y pudo. Veo que este cubo se va armando en la transición de la obra. De la obra, sí. O sea, no aparece el cubo como tal inmediatamente. El cubo sí, el metal, las ligas. Y es simple y sencillamente de esas ligas de, para agarrarte el equipaje en la desbande, entonces, pensar, que pensar, los vas tensando, hasta que… Y son muy resistentes, entonces encontramos un gran material para poder trabajar ahí. Lástima que ya están diciendo que se va a ver la obra, pero… Bueno, pero también esta onda de que los personajes se van encontrando a sí mismos y se van viendo en esta maraña de sueños que están atrapados un poco, y van construyendo como su propia jaula. Qué interesante. Es un poco la metáfora. Es un juego muy bonito. Nosotros ya hemos estado en la gruta, esta obra ha salido mucho a gira también. Hay festivales. Y ahora vamos al foro Shakespeare, pues, los martes. ¿Hasta cuándo van a estar ahí? Todo agosto. Todo agosto. Todo agosto, los martes de agosto. 26 de agosto. Bueno, entonces, Antarquilla y Ticketmaster. Así es. Es el 26 de agosto, que nos dieron corta temporada, pero entonces queremos como aprovechar. De veras, no se la vean, amo, que está… Está bien, bien chida. Tres tristes tigres, ahí está. Lo dijiste bien, tres tristes tigres. Traga en trigo, no en trigal. No, hasta ahí. Yo había puesto ahí el traga en trigo, no en trigal, pues ya no, ¿no? Bueno, hay que ver la obra a lo mejor y viene por ahí. Igual y sí. Igual, igual y… Oye, y aparte, mi querido Jesús, estás ya en los preparativos para la… para esta obra de teatro, de la cual me llama mucho la atención porque ya todos hablan, excepto Tina y Claudio, ¿no? Que son los locos Adams. Ya todos sabes que ya conocemos el cast, pero Tina y Claudio todavía no. Quieren hacerlo ellos de manera oficial y tienen sus razones, ¿no? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Mira, te lo juro, ya es una cosa que… Claro que sí. A mí, a mí, yo te voy a decir, la verdad, a mí no me gusta el género de… De por sí no me gusta asistir al teatro, no soy bueno. Sí. Pero el género musical… ¿Te cuesta tu trabajo? No lo soporto, no, no que no lo soporto, me río mucho. O sea, digo, no, no puede ser porque estamos hablando y claro que sí, claro que sí. Esas transiciones digo yo, ¿qué? Y me suelto. Pero hacerlo es una maravilla. ¿Te estás divirtiendo? Ahorita apenas estoy en clases y… Clases de canto. Clases de canto. Y de baile también. Entrenamiento corporal. Ah, entiendo esa cintura de aviso. Ahorita te voy a dar un giro. ¿Cuánto me da por este? ¿Tan tan? ¿Qué te lo sabes? Está buenísimo, es de los mejores chistes que oír. Sí, y por eso ahorita estoy en preparación física, de veras, gracias a mi máster, de máster, o sea, Fidel Cerda, que me está ayudando, él es un director de acción y tiene un método maravilloso para formar estos cuerpos. ¿Qué te está viendo? El madrice y el mamacoral ya te lo veo muy marcado. ¿Sabes cómo se ves a los conejitos de día, verdad? Sí. Qué gusto me da verte siempre, Jesús. Oye, ¿cuándo arrancan esa temporada de Los Locos Ángeles? ¿Todavía no tienen fecha o ya? Hasta octubre. Hasta octubre. Falta, falta todavía. Falta. ¿No se han juntado ni siquiera sesiones de lectura? Nada, 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 todavía nada. Incluso, bueno, no puedo decir más. Pregúntale a Claudia. Dímelo. No te quedes con nada. No puedo, bien lo sabes. No, 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 no. ¡No! Por favor, dame la exclusiva. Ah, caray, ¿en qué? ¿En qué problema me has metido? Ok, va la sabaleta, sí que va. El es que va la sabaleta, va también este... La Pankowski, que es un dulce, la Pankowski. No, 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 no. Maravilla. Va, ¿quién más? Gloria Aura también está ahí, ¿no? También, también. No me sé todo el reparto ya, pero sí ya han hecho algunos. Yo, todos, como hicimos un casting muy fuerte, yo lo hice con una de los Tigres del Norte. ¿Qué casting? Oye, ese... Sí, no, yo hice una audición, de veras, le hice con una rola de los Tigres del Norte. ¿Cantaste una rola de los Tigres del Norte en la audición? Sí, no me entendieron los gringos. Productores gringos, pero van a quedar muy raros. Pero les caíste re bien. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es eso? Pero, ¿te quedaste con tu papel, al fin y al cabo? Es un papel que también están buscando la actualidad. No sé por qué no se fijaron en mi canto, ni mi danza. ¿Tu danza, sobre todo? Sobre todo. Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. De puntitas, es... ¿De qué estás...? Hago tobillo, hago tobillo. Jesús, me da mucho gusto verte siempre, de verdad. Sé que en esa obra de teatro en particular te vamos a disfrutar mucho, y de manera muy especial. Sí. Porque vamos a ver un Jesús Ochoa, creo yo, que hasta el momento, por lo menos en la tabla, no hemos visto. Ni yo. Ni tú te has visto, ni tú te has visto. Así es que... Y qué bueno que es teatro, porque entonces no me voy a ver. No. Te prometo, cuando vengas a hablar de la obra de teatro, ponerte aquí algunas imágenes de tus actuaciones. No, no, a lo mejor ponme un tablado y vas a ver. Oye, ¿novela no hay nada? No, hasta la novela no. Hay propuestas, pero no hay... Cierras el año con la obra de teatro. Sí, ya con eso, nada más. Y con esta temporada, pues, que vamos a... Esta breve temporada que tendremos en el foro Shakespeare, de verdad no se le pierdan, de Tres Tristes Tigres. Perfecto. Ocho y media de la noche. Ocho y media de la noche. Martes de agosto. Gracias, David, qué gusto verte. Igualmente. Felicidades con el éxito con los Tres Tristes Tigres. Muchísimas gracias. Te esperamos por allá, ¿no? Sí. Y luego nos vemos en el octágono. ¡Órale! ¡Eso! Nos echamos un brinquito. ¿Y a quién invitamos? Eso ya te lo digo fuera de la noche, ¿no? Bueno, dale. Gracias, Ochoa, de verdad. Gracias, David. Gracias. Muchas gracias. Con esto nos vamos, señores y señores. Regresamos con más a través de Radio Fórmula. No se vaya hasta las 11.30 de la mañana. Quédense en Telefórmula con Maxim Kutzay.